Y en el Congreso se anuncia un debate al gobierno por la minería ilegal. César Rodríguez. Valentina, en el Congreso de la República se anunció un debate de control político al gobierno nacional por la minería ilegal en diferentes partes del país, como en los departamentos de Chocó, Boyacá y Antioquia. El citante a este debate es el representante del Mira, Carlos Guevara, quien manifestó que se han visto afectaciones en diferentes regiones del país en materia ambiental y de recursos hídricos. A este debate estarán citados los ministros de Minas y Energía, de Ambiente y las corporaciones autónomas regionales de Chocó, Cauca y Antioquia, además del ministro de Salud, porque en algunas poblaciones se han visto afectadas porque se ha utilizado mercurio para esas explotaciones ilegales.